Hola, ¿cómo están amigos? Miren, acá quería mostrarles nuestro arreglo final de orquídeas, flores silvestres y pensamientos. Armonizan los colores con las cuales hemos combinado. Están hechas con el nylon. Ustedes saben que podemos preparar las flores en los colores que nosotros deseamos. Si no tenemos el nylon adecuado, el color que nosotros queremos hacer, podemos pintarlas. También tenemos el tutorial de cómo pintar el nylon para hacer nuestras flores. Miren que ha quedado muy bonita. Tenemos las orquídeas de tres colores. El turqués amarillo rojo. Tenemos la orquídea rojo con amarillo. Nuestras flores silvestres combinando los tres colores en rojo, amarillo y celeste o turquesa. Y también nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos como tienen el tallo pequeñito hemos adaptado de esta forma. Porque nuestros arreglos tienen que ser casi naturales. Naturales, hermosos, elegantes. El pensamiento le hemos dado unos toques finales. Acá ustedes observan unas manchitas, ¿no? Acá también unas manchitas con el pincel y la pintura del color morado. Le hemos dado unas manchitas porque el pensamiento tiene esa presentación. Es uno de tantos colores que tiene el pensamiento. Hay una variedad de colores, amigos, que como les digo, si es que no encuentran el neilo adecuado, el color que ustedes desean, también tengo un tutorial de cómo teñirlas, cómo pintarlas. Entonces, no hay imposible para que nosotros podamos armar hermosos arreglos con nuestras flores. Nuestras orquídeas, flores silvestres, pensamientos. Quería compartir este arreglo con ustedes, queridos amigos, para brindarles una idea más a cómo pueden hacer ustedes sus arreglos. Hay una variedad de arreglos que siempre seguiremos compartiendo, queridos amigos. Ahí les dejo el trabajo. Ustedes pueden darme la opinión de qué les parece este arreglo. Un arreglo muy bonito, muy elegante, muy sencillo y fácil de preparar. Si les gustó este video, queridos amigos, mucho les agradeceré y me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal, compártanlo, amigos, y no se olviden de marcar siempre la campanita para que les continúe llegando todos mis videos. Gracias, amigos, y nos estamos viendo en el siguiente tutorial. Les prometo que va a ser interesante y fácil. Gracias, amigos, nos estamos viendo. Gracias.